Ahora tienes que dar ocho campanadas. Cuando te estás comiendo el agua parece que vas más rápido. ¿Qué estás haciendo ya? No es todo eso. Vamos. ¡Qué bonito! Desde la nieve curió, los pastorcitos quieren ver a su rey. Letra entrega, me la curró. Robo pom pom, robo pom pom. Ha nacido en el portal de Belén. ¡Qué bonito!